para cada uno de ustedes que se encuentran en sus familias mi saludo mi oración y mi bendición en el día de ayer comenzamos la segunda semana de adviento tiempo que nos prepara para celebrar el nacimiento de nuestro señor jesucristo que ya ocurrió hace más de dos mil años pero que tiene que seguir naciendo en nuestro corazón la palabra de dios de el día de ayer nos invitaba a la conversión que es dejar un pecado dominante una actitud maligna que nos acompaña para que dios esté con su gracia en nuestro corazón y el mensaje especial de juan el bautista es necesario que él crezca y que yo disminuya es decir quien tiene que aparecer y reinar en la vida personal en la familia y en el mundo entero es jesucristo y eso es posible lograrlo en un proceso de conversión personal y comunitaria cuando transformamos nuestra propia vida en cristo que nos sigamos preparando con un corazón en gracia de dios para el nacimiento de nuestro señor jesucristo y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes bendigamos al señor demos gracias a dios que nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.